En videos anteriores explicamos algunos conceptos sobre qué es el fuego, su naturaleza y algunas propiedades de este. Pero en ese video muchos de ustedes me preguntaron cómo hice esto. Sostuve fuego con mi mano sin quemarme. ¿Cómo lo hice? ¿Qué tal amigos de ciencia? Yo soy Elin, el ingeniero, y hoy les explicaré cómo sostener fuego en sus manos sin quemarse. Comencemos. Antes de comenzar, si no has visto mi video sobre la naturaleza del fuego, te recomiendo que vayas a verlo ya que hablaremos de algunos de esos temas. Así que ve a verlo, corre, corre, aquí te espero. Yo esperé demasiado, vamos. Para entender cómo sostener fuego en nuestras manos sin quemarnos, primero debemos entender por qué el fuego quema. El fuego es una reacción química exotérmica, o sea, una reacción que libera calor. El fuego requiere de al menos tres cosas. El combustible, el comburente y la energía de activación. El combustible es cualquier cosa que se pueda consumir por el fuego. El combustible es aquello que se une a los productos generados por el combustible, como el oxígeno. Energía de activación, que es la energía necesaria para que los reactivos, las cosas que reaccionan, se conviertan en productos, las cosas que se producen. Y una vez que la reacción de la combustión ha comenzado, solo se podrá detener bajo tres circunstancias. Que el comburente se agote, que el combustible se agote o que la energía disminuya drásticamente. Entonces cuando el fuego comienza y nosotros nos acercamos a él, nuestra piel, que es una membrana muy delicada y frágil al contacto, tiene unas temperaturas muy estables, las cuales si bajan o suben drásticamente, puede causarnos daños en los tejidos que conforman nuestro cuerpo. El fuego siempre está a una alta temperatura y a partir de los 100 grados, las células que conforman nuestra piel se destruyen, lo cual se percibe como el dolor. Es por eso que cuando nos acercamos al fuego, el cual es caliente, nos quemamos. Es por eso que cuando se trata con fuego, debemos ser muy cuidadosos y tomar todas las medidas de precaución necesarias. Recuerden, mucho cuidado. El fuego no es un juego. Dicho esto, vamos a jugar con fuego. ¿Cómo puedo sostener fuego en mis manos sin quemarme? Ahora que ya entendimos cómo funciona y por qué quema el fuego, hagamos un experimento. Advertencia, en este experimento vamos a usar fuego, así que si deseas hacerlo, deberás tomar todas las medidas de seguridad pertinentes y seguir todas las instrucciones para que no ocurra nada malo. Si eres menor de edad, para empezar no deberías estar viendo este video, pero si eres menor de edad y deseas hacerlo, hazlo en compañía de un adulto responsable. Materiales, una lata de spray para el cabello o desodorante en aerosol, jabón líquido, puede ser de la marca que quieras, dos recipientes con agua y un encendedor o mechero, como le llaman en tu país. Procedimiento, en uno de los recipientes con agua vas a verter un poco del jabón líquido que se mezcle muy bien con el agua. Luego toma la lata de spray y deja salir un poco del gas debajo del agua, justo así. Una vez que has hecho esto, mete una de tus manos en el recipiente de agua que no tiene jabón. Procura empaparte muy bien y no llevar puesto pulseras o relojes. Ahora con la mano que metiste en el agua limpia, toma un poco de la espuma que se generó en el otro recipiente. Aleja tu mano de tu cara lo más que puedas. Ahora toma el encendedor y contempla. Durante la combustión sentirás mucho calor, pero es normal, el fuego es caliente. Al terminar notarás que tu mano está intacta. Si hiciste todo al pie de la letra, no deberías sufrir ninguna quemadura. Oye, si no te quemaste, suscríbete. Y si te quemaste, también. Bien, ahora la explicación. ¿Por qué no nos quemamos? Si es que no te quemas. Antes de responderles, me gustaría que tú me dijeras en los comentarios, ¿Por qué crees que no nos quemamos? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es la clave? Ahora sí, ahí va la explicación. Cuando liberas el gas de la lata dentro del agua, como esta tiene jabón, lo que se forma en vez de burbujas de aire, son burbujas de gas inflamable. ¿Por qué no te quemas? La clave está en lo que se hizo antes, ¿recuerdas? Al meter tu mano en el recipiente con agua previamente, tu mano está recubierta con una película de agua que separa las burbujas de gas de tu mano. Esta película, aunque delgada, es suficiente para aislar tu mano del fuego, ya que cuando el fuego comienza, este primero deberá evaporar el agua de tu mano y luego tocar tu piel. Pero como el fuego dura tan poco tiempo, para cuando este evapora toda el agua de tu mano, el fuego ya se ha terminado. Y tan tararán, ahí está la respuesta. Esa es la razón por la que puedes hacer esto sin quemarte. Qué interesante, ¿no? Ahora ve y impresiona a tus amigos sosteniendo fuego en tus manos, como un verdadero maestro fuego. Y ahora sí, amigos de ciencia, eso es todo por mi parte. Espero que este video les haya gustado. Ya saben que me pueden dejar un buen like y suscríbanse para más videos de ciencia como este. Muchas gracias. Adiós. Adiós.